El subsistema de salud de las Fuerzas Militares cuenta con el programa Línea en Defensa de la Vida, de atención y apoyo psicológico, cuyo objetivo es fortalecer la salud mental de todos los usuarios y sus beneficiarios. Dentro de este programa se cuenta con el aplicativo móvil Fuerzas Militares, programa Línea en Defensa de la Vida, el cual permite a los usuarios y sus beneficiarios acceder a varias secciones. ¿Sabías qué? En donde encontrará artículos de interés especializados en salud mental. Entérate, para estar al día con las noticias generales en salud. Conócete, para acceder a preguntas orientadoras que permitan explorar respuestas emocionales a las dificultades de la vida cotidiana, a partir de lo cual el usuario identifique la posibilidad de buscar ayuda profesional. El responder estas preguntas en ningún caso sustituye la atención especializada de un psicólogo, ni debe ser considerada como una prueba diagnóstica. Chat, estrategia habilitada las 24 horas del día, el cual será atendido por un especialista en salud mental. Foro, estrategia en la que podrá participar en temas referentes a salud mental. Call Center, línea de atención psicológica, el cual lo comunicará de forma directa con la Línea en Defensa de la Vida, conformada por un personal de profesionales en psicología, quienes se encuentran dispuestos a escuchar y brindar asesoría, los 7 días de la semana, las 24 horas del día. En ningún momento ni circunstancia, esta app sustituye el criterio profesional, único, válido para valorar y abordar cada caso. No estás solo. Sanidad Militar te acompaña. Sanidad Militar. Sanidad Militar.